Radio Furatena, Tribuna del Pensamiento Libre, Noticias Y a las 7 de la mañana, 49 minutos, el resumen de los hechos a nivel nacional La alianza informativa entre Tribuna Furatena y RPTV Noticias Muy buenos días Buenos días, los saluda Katherine Castaño Este es un panorama nacional desde la agencia de noticias RPTV El ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo Hace un llamado a todos los colombianos para que nos dejen de donar alimentos, kit de aseo Y elementos necesarios para estas personas que necesitan recuperarse de esta tragedia que hoy enluta al país Mostremos nuestra solidaridad a través de esta ayuda que tanto se necesita en Mocoa Y el presidente lo resaltaba Y adicionalmente pedía que por favor se hiciera énfasis en ropa nueva Sobre todo ropa que le pueda llegar a la niñez Desde la ciudad de Bogotá me despido con esta importante información Radio Furatena, Tribuna del Pensamiento Libre